¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a una nueva guía para el canal. En el día de hoy os voy a enseñar en el planeta Nerud cómo abrir la cámara de los sin forma, una mazmorra que tiene un objeto muy importante, un arma que se llama cañón quebrador, y os voy a enseñar cómo conseguirla, ¿vale? Esta es una mazmorra bastante, bastante sencillita, a ver, yo ya vengo por encima del nivel recomendado, pero es una mazmorra que no tiene ningún tiempo para completarla y no tiene ninguna pelea final destacable, es decir, tiene un enfrentamiento final, pero no es demasiado complicado. Tenemos que avanzar de forma ordinaria en la mazmorra, así que vamos a ir aquí un poquito rápido, porque si no es un poco coñazo. A ver, lo dicho, es una mazmorra relativamente sencilla, pero bueno, para que vosotros la veáis, pues os la enseño. Bueno, habéis visto, bueno, estas son todas las armas y armaduras que os he ido enseñando en estos días. Llevo el arma cúbica, que justo creo que acabo de subir el vídeo hoy. Vaya, hombre, me toca peleita contra un enemigo de élite. Me vas a tirar de los misiles, los dos misiles, y habéis visto el daño que les he hecho, así que no hay ningún problema. Vale, fantástico, este tío muerto. Vale, no hay ningún problema. Como digo, facilito. Fijaros el martillo que daño hace, o sea, está súper bien. Vamos a intentar matar al enemigo este, que es el más peligroso y el más coñazo rehecho. A la de mocha, ahí lo he dicho. Me viene bien, porque así obtengo cristales de lumenita. Ya tengo bastante de eso. No muy complicado, pero bueno, llevamos el arma de cubo, la escopeta mejorada, el martillo un poquito mejorado también. Y no hay ningún problema, porque vamos rapidito. Vamos a conseguir un cañón quebrador, que tiene muy buena pinta. He visto alguna estadística, pero no me he fijado exactamente en lo que tenía. Vamos a matar a estos. Este es el mejor del mundo, porque ha esquivado el ataque de área. Bien, 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 vale. Llevo algunos modificadores de arma y de armadura equipados, pero lo más importante es que he estado en el segundo mundo, que a mí me ha tocado que sea el Lusum, que es un mundo bastante guay, la verdad. Es el primero que me tocó con mi primer contrincante, solo que se me medio bugueó la partida. Fue una cosa muy extraña, vamos, bastante bien. Nos interesa ir aquí para adelante. Evidentemente, esto la primera vez que lo hagáis, pues os va a costar un poco, porque sí que hay bastantes enemigos, la verdad, es un pelincoñazo. Pero bueno, no hay ningún problema, como veis estamos arramplando. La escopeta automática esta mejorada es un primor, hace muchísimo daño. Y estoy intentando matar con ella para rellenarme el modificador de los misiles, por si acaso alguien se pusiese farroco, pero bueno. No hay ningún problema. Vale, perfecto, ya tengo un modificador. Vale, creo que por aquí hay más enemigos, de todas formas voy a dejar que ellos vengan a por mí. Perfecto, nada, nada. Fantástico. Se ha repalado, porque es el mejor. Vale, hombre, enemigo tocho. Este es un enemigo que me da mucho asco, la verdad. No os voy a engañar, porque hace 800 millones de ataques. Eso es lo que más por culo me da de este enemigo. Hay que dispararle las plaquitas esas de los laterales, si veis el daño que le hacéis, pues así se muere. Y ahora tiene eso que es al descubierto, es su punto débil. A ver si no me mata, porque hace cuatro ataques seguidos. Ala, perfecto. Genial. O sea, lo de los cristales de Lumenita me viene súper bien, así que mejor, no me voy a quejar. Lo dicho, esta es una mazmorra... A ver, ahora mismo no me es difícil, porque como he comentado, soy más nivel de los que son los enemigos, pero bueno, hay que estar al loro igualmente, porque es un juego complicadete, ¿eh? El Remnant 2 no es un juego fácil. Os voy a enseñar todo el recorrido, os podría enseñar cómo... Perdón. Cómo llegar directamente, pero prefiero enseñaros todo para que veáis que es relativamente rápido llegar hasta aquí. Creo que por aquí no salían enemigos, creo, ¿eh? No me lo afirméis. Pero sí, esta es una mazmorra que la primera vez es interesante, porque os da perks adicionales. Hay algunos que os dan perks, y hay otras mazmorras que os dan modificadores de arma. Prefiero, sinceramente, la de los modificadores de arma, aunque algunos perks que me han dado son interesantes. No buenos, pero sí interesantes. Vale, muy bien. Bien, venimos aquí a este puntito de control, que era lo que yo quería alcanzar. Aquí ya vamos a poder guardar, y ya vamos a empezar un poquito más la guía. Vamos a recargar la vida, la munición y todo. Genial. Vale, en esta mazmorra lo que se caracteriza es porque, como veis, ahora mismo no podemos pasar a ningún lado. Está así un poquito paradita, y necesitamos que esta puerta se dé la vuelta. Es decir, como está dando esa columna de ahí, pues necesitamos que vengan las tres púas estas gigantes, y den la vuelta a esta columna. Es un poco raro de explicar, pero lo vais a entender facilito. Nosotros tenemos que ir exactamente a esa columna, y intentar acceder a una zona que está por ahí, por ahí dentro. Ya me entenderéis, pero quedaros con la copla. Para avanzar tiene que estar la puerta orientada hacia el pasillo, y para conseguir el objeto que nos va a permitir abrir la cámara del final de la mazmorra, tenemos que encontrar una llave, ¿vale? Esto lo he descubierto yo equivocándome, me he equivocado con el... Creo que ha sido con el domador, y dije, hostia, me quedé un poquito AFK, mirando el móvil, creo que fue, creyendo que no iba a avanzar, y de repente me veo que hay un puto cofre, y digo, ah, pues fenomenal. Vamos a bajar, no pasa nada. La verdad es que es un puto juegazo, es una barbaridad de juego, es muchísimo mejor que la primera parte, aunque la primera parte me gusta más porque te da más chatarra. En este juego la chatarra es un poquito más escasa. No pasa nada, no es nada de lo que quejarse, solo que cuesta un poquito más mejorar a los personajes. No hay ningún inconveniente, pero bueno, que lo sepáis. Voy a intentar aprovechar, y así os lo enseño, esta es la zona en la que vosotros tenéis que pasar, fijaros que tenéis tiempo, es decir, bajáis por ahí, y ahora nos quedamos aquí dentro, y ahora tenemos que esperar, ¿vale? Esto nos va a girar ahora hacia la derecha, entonces como nos va a girar, de hecho creo que están ya moviéndose las pinzas, nos va a girar ahora, y ahora tenemos que conseguir un cofrecito que tiene una llave, un objeto adicional, ¿vale? Entonces no hay ningún problema, porque nos va a girar. Tarda bastante, pero fijaros ahora, está girando ese, y ahora debería girarnos este, si no me falla la memoria. Sí, mirad, vale, lo va a girar ahora mismo. A lo mejor tenéis que esperar un poco, porque creo que justo lo acababa de girar, pero vamos, no hay problema, y ahora nos tenemos que fijar en esta salida, que es la importante, es la que a nosotros nos va a llevar a donde queremos. ¡Venga! Tarda un ratín, pero bueno, no hay problema. ¡Eso es, cojones! Madre mía, le apetecía dejarme mal al puto juego. Y ¡pink! Avanzamos por este pasillo, que hay cositas en las que podemos obtener, en concreto, este es el cofre que vinimos a buscar, glifo de la casa licia, es un objeto de misión, sobre todo de esta mazmorra, que es muy importante, os lo voy a enseñar en el inventario. Esta llave se encontró en una enorme torre giratoria, que tiene que abrir algo por la zona, ¿no? Las máquinas de Nerud, como dije, esto es una... o el mapa de la zona de Nerud, que está súper bien, y nos va a permitir abrir estas puertas, que estaban bloqueadas, ¿vale? Si creo que esta llave, creo que puede abrir más mazmorras en este planeta. Si es así, y lo confirmo que es así, os lo enseñaré en la correspondiente guía, pero bueno, tengo que intentar investigar un poquitín. Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar hacia la zona final de la mazmorra, que vosotros la primera vez que la completáis tendréis un boss al que tenéis que matar y eso. Bueno, pues tampoco es un boss, es un enemigo... es un enemigo de estos de élite, pero bueno, que es duro, ¿eh? O sea, no os creáis que no es duro. Hablamos. Esto es hace tiempo, lo siento, porque esto podría haberlo cortado, pero realmente creo que queda mejor si veis todo el proceso. Me da un poquito de rabia que no podamos disparar a través de las vallas estas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas peores han pasado. Vale, muy bien. Ahora ya, como veis, hemos podido pasar, realmente no habría ningún problema y la zona por la que tendríamos que avanzar sería esta. Es un poquito lioso este mapa porque no está muy bien pensado, solo que ahora para avanzar hemos venido antes de por ahí arriba, vamos, literalmente hemos venido de por aquí, a la izquierda, ¿vale? Esa puerta es la que estaba cerrada, ahora tenemos que subir por aquí y vamos a avanzar hasta el final de la mazmorra. Ahora hasta ya nos interesa ir hasta el final, ya no hay que esperar ninguna de estas torres que se dé la vuelta. Ya podemos tirar. Lo dicho, la primera vez que completáis esto, esto está petado de enemigos, así que no va a ser tan aburrido, más o menos, por así decirlo. Así que muy bien. Conseguimos este ascensor que nos va a bajar, hay un montón de ascensores en este juego. Además me encanta porque tiene muchísimas ambientaciones, esto es tope de futurista, pero ahora estoy en una zona un poquito más medieval. ¿Y qué queréis que os diga? A mí un juego que tiene diversas ambientaciones me da mucho buen rollo y me hace que no sea tan aburrido jugar. Es así. Para mí, por lo menos para mí. Muy bien. Ya estamos recorriendo toda la mazmorra, así que sí, no estoy enseñando más el mapa porque esto ya es ir a piñón, es ir recto, 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 hasta que se te acaba la mazmorra. Vale, esta es la zona del final, o sea, si saltáis desde aquí ya la única forma que podéis hacer es subir otra vez de nuevo, o sea, que estaros seguros de tener en vuestro inventario este objeto, si no vais a tener que repetir la mazmorra y creedme que es un coñazo. Muy bien, aquí habrá un combate, varias oleadas, y nosotros venimos exactamente a por ese objetito que estáis viendo brillar ahí, que es un arma, así que aquí tenemos la puerta que le vamos a llamar así a lo bestia como si fuéramos como si fuéramos unos locos y ahora utilizamos el glifo de la llave de la casa alicia, se abre y catapunkete, creo, recompensa y esta cámara ya la podemos saquear, por así decirlo, me encanta porque estáis oyendo mi whatsapp en cada guía que grabo, es fantástico. Correcto, cañón quebrador, muy bien, vamos a ver qué tiene esta pistola, a ver qué perk tiene, una escopeta de pistola, una escopeta de pistola en medio alcance con una cadencia de tiro rápido y un retroceso intermedio recarga más lenta, vamos a ver, está guapa, está guapa, tiene pinta de ser interesante y le podemos poner el modificador que queramos, eso está muy bien, tiene doce balas y las dispara de una en una, sí, bueno, vamos a hacer un testito de daño a ver qué tal daño hace contra los enemigos básicos de la superficie de Nerud, que yo creo que es la prueba más evidente que lo podemos hacer y así habéis visto cómo conseguir esta pistolita, bueno, supongo que será una pistola de centilla si le ponemos los modificadores adecuados, solo que ahora mismo pues evidentemente no sé cómo, no sé cómo podría sustituir para mí al arma cúbica que es muy buena, pero oye, no voy a meterme con esta pistola porque oye, ha sido gratis, es decir, no pasa nada, es un arma de gratis en vez de tener que matar a un jefe, pues estás un poco atento y sigues esta vía, sobre todo, vas a conseguir una pistola que a lo mejor sustituya a tu revólver de clase o a la type esta que tiene el domador, a ver, bueno, no está mal, no hace mal daño, tiene buen crítico por lo que parece, sí, tiene un crítico bastante fuerte, recarga un poco lento, eso sí que es cierto, eso sí que es verdad, que recarga un poco lento, pero bueno, no pasaría nada para probarla, o sea, está bien, supongo que a menor distancia será más eficaz, así que vamos a intentar a ver si veo algún enemigo a corta distancia y le reviento un poquitín, por aquí debería de haber, no debería de tener, ahí hay uno, ¿veis? vale, vamos a ver, esto es una prueba de daño, esto es en riguroso derecho, a ver, si está muy cerca le hacéis bastante daño, lo malo es que gasta balas y yo que queréis que os diga, pero ya me he acostumbrado mucho a no tener que recargar, no obstante, es una muy buena pistola, el cañón quebrador y además parece un poquito un rifle de pulsos, o sea, está súper bien, le voy a equipar el de los cangrejos espaciales, que ya visteis que a mí me flipa y luego el de transponedor, creo que se llama, transponer, pues venga, lo equipamos transponer que no pasa nada, ¿se lo he quitado de la escopeta? no, lo golpeo a distancia, vale, vale, fantástico, muy bien, pues entonces esto era, chicos, aquí lo tenéis la guía completita, aquí tenéis cómo funciona realmente el esta mazmorra que es un poquito lioso, si no tenéis ninguna pista visual, es un poquito confusa esta mazmorra de hacer, pero bueno, para eso estamos nosotros, para intentar subir las guías, ya sabéis cómo abrir esa puerta, conseguir los objetos y sobre todo un armita gratis, así que espero que os haya servido de ayuda, gente, ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia o alguna idea para hacer un vídeo, agradecería que me la dejase en los comentarios, a la mierda, hombre, que no estaba mirando, estaba haciendo cositas por mi casa, lo dicho, si tenéis alguna idea para hacer un vídeo o algún arma que os gustaría ver, yo pude investigar cómo obtenerla, qué pesadilla, madre mía, sí, hijo, sí, he visto el martillo este que os he enseñado en la guía anterior, va bastante bien, y luego es que esta pistola de verdad, te acostumbras muy rápido a no tener que preocuparte de munición con este arma, entonces sí, si tenéis alguna idea de un vídeo o os ha servido de ayuda a este, agradecería que le dierais un buen like, que la verdad que creo que descubrir los secretos de este juego es una cosa que a mí me flipa y espero que le deis reconocimiento dándole like, suscribiendo si os ha gustado el contenido y encima no os queréis perder ningún vídeo más, y lo dicho, muchísimas gracias chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.